La Policía Antioquia realizó una rendición de cuentas en el municipio de Sonzón, a la cual fueron convocados los distritos de Policía de Marinilla, Río Negro y Sonzón. Este evento contó con la presencia de los coroneles Wilson Sneider Pardo Salazar y Giovanni Huitrago Beltrán, comandante y subcomandante del Departamento de Policía Antioquia, respectivamente. Nosotros los comandantes del Departamento de Policía Antioquia, lo que hemos querido es llegar a los diferentes municipios del departamento, reunir a nuestros hombres, estar acompañados de nuestras autoridades municipales, primero dándoles una voz de apoyo y solidaridad, reconocerles el trabajo que vienen haciendo, tenemos muchas dificultades, pero en un trabajo de unión, de esfuerzo conjunto, pues estamos combatiendo todos los flagelos que afectan la seguridad de los ciudadanos. En este caso, pues es muy placentero estar aquí en Sonzón, un municipio que ha venido luchando mucho frente al tema de la seguridad, que reconoce el trabajo que vienen haciendo sus uniformados de la Policía Nacional, un alcalde comprometido, una secretaría de gobierno comprometida, trabajando de la mano con las demás autoridades en la región y seguramente de esa manera y de la mano de la comunidad vamos a salir adelante con todos estos problemas de inseguridad que a veces se nos presentan en las diferentes regiones del departamento. Durante este encuentro fueron abordadas varias de las problemáticas que aquejan actualmente a esta región del departamento, al igual que se asumieron compromisos para su resolución. En general, pues la problemática de la región del suroriente antioqueño y pues podemos decir que hoy en día todo Colombia es el microtráfico local de superfacientes y el consumo de los niños y niñas y adolescentes de sustancias alucinógenas que nos los están envenenando y nos estamos dejando que nos arrebaten este tesoro tan grande que tenemos nosotros en la juventud por parte de estas personas que buscan enviciarlos o ingresarlos al mundo de las drogas y se van a tomar ciertas medidas desde la materia preventiva, articulando un trinomio, comunidad, administración municipal, policía para tratar de no dejar que estos delincuentes nos quiten nuestra juventud. Lo que busca son son es trabajar articulado y eso es lo que hemos venido haciendo. Por eso fue muy importante que los alcaldes también estuvieran acá de Argelia de Nariño y el compromiso también de la unión que mandó su secretaria de gobierno para que nos acompañara, para que empezáramos a trabajar articulados dentro del tema de seguridad porque no es solamente atacar en un solo municipio porque todos tenemos unas vías que nos comunican y lo que buscamos precisamente es que nos unamos desde que empieza un municipio hasta que termina otro de los municipios en región. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a apoyar su labor a través de la denuncia, la cual continúa siendo la principal herramienta en contra del delito.